La fundadora de Morena y coordinadora de dicho partido en Celaya, Fidelina Bautista Castillo, presentará una queja en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sobre presuntos casos de nepotismo por parte del subdelegado regional de Celaya de la Secretaría del Bienestar, Gerardo Sierra Ríos. Lo anterior, luego de que saliera a la luz pública la noticia de que el funcionario federal contrató a varios de sus familiares en la dependencia que representa, por lo que buscarán que se separe del cargo, pues lo que realizó va en contra de los estatutos de Morena. A sus amigos, a sus familiares y en específico contrató a mucha gente del partido político de Morena, cosa que también es reprobable porque no se vale que utilicen el partido, ¿verdad?, como para lograr cargos públicos muy bien remunerados. Detalló que el artículo 3 de los estatutos de Morena, en su inciso F, indica que no se deben de permitir los vicios de la política actual, como lo son el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, entre otros, por lo que se ejercerá un recurso de queja en contra del subdelegado. Comentó que lo correcto es que Sierra Ríos hubiera lanzado una convocatoria al público en general, para que quienes contaran con el perfil idóneo pudieran cubrir esos puestos, por lo que hizo un llamado al delegado estatal Mauricio Hernández para poner orden en la delegación. Estamos pidiéndole desde esta ciudad, desde este punto, al compañero Mauricio Hernández, que viene siendo el delegado por Guanajuato, el delegado federal de la Secretaría de Bienestar, pues que tome cartas en el asunto, ¿verdad? Porque no podemos permitir este tipo de actos en los servidores públicos, sobre todo emanados de Morena, porque el señor Gerardo Sierra es afiliado de Morena. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.